Lo veo venir, lo veo venir, este va a ser de los rankings más reñidos y pienso examinar a conciencia vuestras decisiones. Si bien es cierto que casi todas las películas de Disney se han ganado vuestro cariño, también es cierto que algunas lo han hecho más que otras. En el puesto número 10 tenemos a una princesa con un poder oculto, una niña encantada, una banda sonora que nos recuerda a los mejores clásicos de la factoría y una reinvención perfecta de las historias de amor entre príncipes y princesas. Frozen no solo ha ganado un Oscar, también se ha ganado el puesto número 10 de este ranking. Y de reinvención en reinvención, en el puesto número 9, Mulan. Mulan fue una vuelta de tuerca también muy acertada, por primera vez veíamos a una heroína valiente y sobre todo muy independiente. Su padre ha sido llamado a combatir junto al ejército y ella no piensa consentir que estando enfermo se vaya. Abandona sus obligaciones culturales como mujer y se embarca en una aventura de superación, coraje y fantasía increíble. En el puesto número 8, La Sirenita, para muchos, entre los que me incluyo, la película. Agobiado por un padre posesivo y temeroso del mundo exterior, Ariel entregará su voz a una de las brujas más malvadas que han salido de la fábrica de Disney. Y todo para poder descubrir qué hay fuera del mar. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llama? Ah, sí. En el puesto número 7, Up, la primera película de Disney y Pixar en colarse en este top 10. Sus primeros 10 minutos nos bastaron para saber que nos encontrábamos ante una joya narrativa de calidad sobrehumana. Nos enamoramos de sus protagonistas, de sus colores, de una aventura tan absurda como romántica y de un... ¿tucán? Es que no recuerdo exactamente qué era, pero era como una especie como del oro, así como... Bueno, que todavía a día de hoy me pregunto si existe o no existe como raza. ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? ¡Wow! ¡Le ajusto! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Vete! En el puesto número 6 tenemos a Monstruos S.A. Sul y Mike son dos amigos que trabajan en la fábrica de gritos Monstruos S.A. Allí cada día intentan asustar al mayor número de niños posibles para extraer de sus gritos la energía que necesitan. Tan solo hay una norma... no tener contacto con los pequeños. ¡Au! 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 Creo que ahora es el momento del pánico. En el puesto número 5 nos encontramos con Aladín. Agrava se encuentra en peligro, un peligro que ni el mismo rey es capaz de predecir, ya que el malvado visir real Jafar planea apoderarse del reino utilizando los poderes de un ancestral genio. Para conseguir llegar a él necesitará un diamante en bruto, un alma honesta y sincera que se adentre en la cueva de las mil maravillas para conseguir la lámpara mágica en la que reside el genio. Genio, deseo que me conviertas en un príncipe. Tiene la lámpara. Vaya, el palacio es increíble. En el puesto número 4 tenemos a Buscando a Nemo. Recuerda, los peces son amigos, no comida. Buscando a Nemo es a Pixar, lo que el rey león es a Disney, una aventura paternofilial con un reino animal lleno de personajes entrañables. Ganadora del Oscar, la mejor película de animación y merecidísimo, es la primera película de Pixar en la que vemos sangre de verdad. Y es justo en el momento, no sé si os acordáis, en el que Dory es golpeada así en la nariz. Ese momento en el que Bruce, el tiburón vegano, pues vuelve a sentir hambre de nuevo y se abalanza sobre ella. En el puesto número 3, La Bella y la Bestia. ¿Flores? ¿Bombones? ¿Promesas que no se piensan cumplir? La Bella y la Bestia es un cuento de hadas tradicional europeo que Disney llevó al cine en el año 91. Canciones como Que Festín, Bella y Bestia, son atemporales y aunque pasen los años siguen enamorando a las nuevas generaciones, que se lo digan a mis primos pequeños. Como curiosidad, ¿sabíais que la bestia se llamaba Adam? No se menciona en toda la película, pero sí en los guiones. Surge la ilusión, fábula ancestral, música inmortal, bella y bestia son. Y en el puesto número 2, Toy Story, la primera película hecha íntegramente por ordenador. Me acuerdo perfectamente de la sensación que tuve al salir del cine aquel día. Era increíble. Y puso a toda la industria de animación alerta. Algo estaba cambiando y Pixar era el motor impulsor de ese cambio. Por cierto, Tom Hanks se encargó de poner voz a Woody el Vaquero, pero ¿sabíais que no pudo grabar todos los diálogos por problemas de agenda? El equipo de edición tuvo que sacar aquellas fases que le faltaban de otras películas que ya había rodado al mismo actor. Yo me llamo Woody. Este es mi sitio. Soy Woodley Gear. Vengo en Son de Paz. Te equivocas. No eres más que el juguete de un niño. Y en el puesto número 1, ahora sí que sí, El Gran Rey León, merecidísimo primer puesto. Basada en la tragedia de Hamlet de William Shakespeare, nos encontramos con Simba, un león que busca encontrar su sitio en el círculo de la vida. Con una escena introductoria que nos ponía los pelos de gallina, canciones pegadizas y un final que marcó a toda una generación de niños. Estoy seguro que como yo habéis echado de menos alguna película de Disney en este top 10, esto tiene solución. Tan solo me tenéis que dejar un comentario aquí abajo, con esa película que vosotros también habríais incluido en el ranking. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros al canal para ver más vídeos y de darle a me gusta si os ha gustado este. Nos vemos en próximos vídeos. Yo soy Raz Smith. Besitos cinemáticos. Si ya de por sí son complicadas las relaciones de pareja, no quiero imaginar lo que tiene que ser lidiar a la vez con una esposa, una novia y un amante.